Hola a todos y bienvenidos a mi canal, esto es Bauru y hoy vamos a reaccionar otra vez al Club de la Comedia Esta vez con Luis Piedraíta, que la primera vez que reaccionó a él, que coño vieron los esquivales para quedarse en el polo Pero no sé, no sé, no sé, no sé qué piensan estos sinuitas Pero bueno, vamos a ver qué tiene que, cómo lo va a explicar a nosotros Dios mío No podría hablar Buenas noches Buenas noches Hay comportamientos del hombre que no tienen explicación Por ejemplo, a mí me encanta ducharme escuchando Intereconomía Sí, sí, así además del cuerpo también me lavo el cerebro Pero no, porque comportamientos que no tienen explicación Por ejemplo, todos sabemos que el ser humano apareció en África Los primeros homínidos, ¡fac! Estamos en África, somos homínidos Fueron poblando el planeta, ¿no? Pasaron a Mesopotamia tierras más fértiles Fueron por Altamira Y dijeron, vamos a hacer un graffiti Y dijeron, vamos a hacer un graffiti Y dijeron, vamos a hacer un graffiti ¿No les gustó? ¿No les gustó? Bueno, la gente rara, somos todos diferentes ¿Cómo convences a todo un pueblo esquimal para que se quede a vivir en el hielo? ¿Qué les dice? No, aquí ponemos un negocio y nos forramos Una gasolinera con un cartel bien grande ¡Ay, hielo! Es que más no... No estaban... No estaban preparados No estaban preparados Venían de África Con ropa de verano Con ropa de verano Taparramos de manga corta Chancleta playera Claro, no sabían que eran esquimales Oye, somos esquimales Yo qué sé, yo tengo frío ¿Tú sabes andar por el hielo? No, yo no sé ¿Y tú sabes esquiar? No, ¿tú qué tal esquiar? Yo esquío fatal ¿Y tú qué tal esquiar? Yo esquío mal Yo esquío mal Esquí mal Esquí mal Esquí mal Y se quedaron con el hielo ¡No! ¡Es genial! ¡Ay, Dios mío! Tienen unas casas rarísimas Semi-esféricas ¿Eh? Los iglusos Se puede decir de las dos maneras Dependiendo de si se quiere decir bien o mal Peligrosísimos los iglus Peligrosísimos No puedes hacer una ventana redonda en el techo Bueno, pero si vas allá encuentras a Pingu Te llenan la casa de botellas Unas... Unas... Unas casas... Unas... Unas casas redondas ¿Qué tal? Sí Unas casas redondas Sin esquinas ¿Cómo coño se amuebla un iglú? No... No puedes arrimar la cama a la pared Que queda una oquedad Digo yo ¿Habrá un Ikea de iglús? ¿Un Ikea de iglús? ¿Un Ikea de iglús? Un Ikea de iglús A lo mejor en vez de un metro y un lápiz Te regalan un compás y un transportador ¿Cómo cuelgas un cuadro en un iglú? Te queda colgandero Te acecha a ti el cuadro, ¿no? Dijo una vez uno No, podemos pintar directamente en la pared Vete a la mierda Estamos en el Polo Norte y vienes tú a inventar el fresco ¡Ah! No lo había entendido al principio ¡Ay Dios mío, Alfredo! Que un cuadro da igual Que un cuadro es algo baladí Pero... ¿Cómo cuelgas un extintor en un iglú? Un extintor en un iglú es imprescindible Un incendio allí... Pues la has cagao O sea, llegas a tu casa No hay nada Hay un charco gigante Dices, bueno, no está mal Antes tenía una hipoteca Y ahora tengo liquidez ¡Dios mío, me encanta eso! Tiene muchos juegos de palabras ¡Me encanta! La vida del esquimal es... Como la carne de foca que desayuna cada mañana La carne de foca Te levantas por la mañana Vas a mear Derrites el váter Eso no es manera de empezar el día 40 grados bajo cero Date una ducha a ver si hay huevos Y no estoy hablando metafóricamente Mira a ver si están Porque... Mira a ver si están Porque desnudo a 40 bajo cero Desaparecen Allí la gente valiente Allí la gente valiente no es... No se hace guerrero ni cazador de osos No, no, no Allí si alguien tiene cojones Se hace stripper Pero aún no se han dado casos Que yo sepa Luego imagínate Imagínate, sales a tomar algo Yo que sé, un helado del tiempo Te tienes que poner un abrigo De 30 centímetros de grosor Sin fisuras Todo tapado Vamos, como se te ocurra ponerte un plumífero sin mangas Se te granizan los brazos Sí, sí, sí Se te congela el hueso Se te queda el cúbito de hielo No... Es muy genial Es humor esquimal, es humor esquimal Es humor esquimal Jamás entenderé esa prenda La verdad El chaleco plumas El chaleco plumas Eso ofende a Dios Eso ofende a Dios Esa idea solo se le puede ocurrir a un flipado del tuning De hecho lo inventó Marty McFly El de regreso al futuro Ese tío fue el primer tunero de la historia Marty McFly Con ese coche Ese chaleco plumas Un tío que va diciendo que no se ligó a su madre porque no quiso Sentado en las bases del tuning ese tío Además, el chaleco plumas Bien mirado y mal también Es una contradicción en sí mismo Chaleco plumas Es como dos estaciones del año opuestas Conviviendo en una misma zona del cuerpo Eso está a la altura de la chancleta con calcetín Eso en el polo no se puede poner En el polo norte no puedes desperdiciar ni un gramo de calor O sea, si el niño tiene fiebre Lo meten debajo de la mesa camilla para calentarse los pies Si alguien se tira un pedo Se quema para el bien común Además, la carne de foca cruda aquí Fermenta y genera unas flatulencias casi radiactivas Da origen al temido pedo esquimal Le acercas una cerilla y ves la aurora boreal Yo no he pensado Yo no he pensado Ay, Dios mío Eso es como pasa en auroras boreales Yo he pensado mucho Espectaculo de pedos Y la única ventaja que tiene vivir en el polo Es que puedes atracar un banco con un secador Bueno, yo recuerdo sobrevolar la zona Yo recuerdo sobrevolar Observando las auroras boreales Disfrutando de ellas Y es curioso Debe ser muy bonito Desde el cielo Las cosas grandes se ven pequeñas Y las pequeñas No se ven De hecho Cuando ves un esquimal pequeño Es que ahí hay un esquimal grande Y cuando no ves nada Es que hay un niño esquimal El gran olvidado El niño esquimal Y a mí ahí me asalta una duda Que es... ¿Cómo se hace un niño esquimal? ¿De dónde vienen los niños esquimales? ¿Los trae la cigüeña? ¿Los trae un pingüino? ¿Qué? Un pingüino Todos sabemos cómo se hacen los niños, ¿no? Los pingüinos son el polo sur, ¿no? Y a 40 grados... Hay un momento en el que hay que estar... Y a 40 grados bajo cero... Oh... No me imagino yo a las esquimalas dudando, ¿no? Es que no sé si quiero... No, no, no... O quieres o no quieres Hay esquimales que mueren sin haber visto una teta Vamos, la mayoría no han visto ni las suyas No, la gente propone, la gente dice... Ni las suyas Perdona... El abrigo tiene 30 centímetros de grosor Eso está en manos de muy pocos Y pase lo que pase Yo siempre seré muy fan de los esquimales Un pueblo en el que la temperatura mínima es de 40 grados bajo cero Y la máxima vive y deja vivir Muchas gracias Buenas... Ay, Dios mío Esto fue muy genial, ¿eh? Esto fue muy genial Pero bueno, no sé si... Bueno, nunca he estado allá en el polo norte Me imagino que están hablando de Groenlandia Bueno, no sé si se dice Groenlandia En inglés se dice Greenland En italiano Groenlandia No sé cómo se llama Esa isla Que es la más grande del mundo En español Y pues nada Pero bueno, me imagino que ahora no es tanto frío Como lo era antes Bueno, por la calefacción global Y he visto en los últimos días por allá Que muchos glaciales estaban derritiendo Muy malo, muy malo, muy malo Y tienen también tanto... Tanto gas, petróleo Y los americanos ya están pensando de hacer una guerra por allá Eso no es bueno, eso no es bueno Y Denmark ya le dijo que... No quieren No quieren que vayan allá a hacer cosas para llevarse todo eso Porque pues nada No es bueno, no es bueno Porque si se derriten esos glaciales Todo el mundo, todo el mundo lo va a pagar Entonces eso no es muy bueno, eso no es muy bueno Y no soy bueno en ciencia Entonces si digo alguna estupidez Perdóname, perdóname subito, enseguida Y pues nada, espero que os haya gustado este video Vamos a volver a hablar de eso, no de cosas científicas Porque soy muy malo en esas Nada Sigáis recomendándome más videos así de Club de la Comedia Que me encantan muchísimo Y antes de despedirme Y antes de despedirme Os quiero solo recordarles que si van a mi página de Facebook Lo pueden ver aparecer aquí o aquí, no me recuerdo Y le dan click ahí, van a encontrar este video y mucho más que no hay en YouTube O este video precisamente sin el copyright Así puede ver toda la performance suya de Luis Piedraita Porque aquí tengo que oscurecer la imagen por copyright Y pues nada, solo quería decirle eso Y nada, no se olviden de suscribirse a mi canal Dejar un like al video Y nos vemos a la próxima vez ¡Hasta luego!